Autoridades de la dirección de tránsito de Cancún anunciaron el retiro de todas las señales de velocidad menores a 60 kilómetros por hora sobre la avenida López Portillo, esto con la intención de tener un tránsito más fluido y evitar la confusión que causaba estos cambios de velocidad y que muchas veces generaba infracciones injustas. Aseguraron que seguirán trabajando en la homologación de los límites de velocidad en las avenidas primarias, pues de acuerdo en el artículo 75 del reglamento de tránsito municipal, la velocidad máxima en la ciudad es de 60 kilómetros por hora, a menos de que exista una señal que indique lo contrario.